y hey mi gente nuevamente estamos en una vídeo reacción picante 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 de mi hermanito el bel sánchez donde aquí le entró a golpe a todo el mundo para los palos 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 en que al final dicen que es solo contenido suscríbete a mi canal de calle homos y carros de show síguenos siempre hay en la cuenta de youtube para que así esté pendiente todo lo que estamos subiendo la controversia de aquí de la emisora y también lo que hacemos en la calle esto es una violación reaccionando al tema nuevo de manito el bel sánchez ay 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 solo contigo conmigo no es no sé con cuál del género es pero dice solo contigo vamos a ver qué es lo que entonces black es la promoción tú querías piña vamos a dar piña a ver qué es lo que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y dámelo un 2 para atrás dámelo un 2 para atrás déjame ver déjame ver vamos a escuchar qué es lo que pasa ay cuidado sube a los móviles agua en el lobby espérate a quien fue que te le moviste el bel sánchez bueno yo que sé de muchas cositas que pasan cuando viene a ver hay un dejándole caer un poquito a mi hermanito eligió san a eligió lo dije a eligió dios mío dios mío no 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 así lo esperas a mover a ustedes son quién si ni siquiera miami es lo mismo si lebrón y güey yo el sonido por delay yo la máquina tu fe bueno esto es aquí no hay tiradera partita aquí lo que hay una tiradera de fey tu fey nai 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 como digo nari nari nai y más fuego a los tic toques señores y a la compañía donde él pertenecía nadie puede decirme lo contrario o sea que el chinguito no ok que pinini que no tenga monika compra un tenis y la pizza de mi tenis vale el doble de tu money dando vuelta a buscar moni y tú convueltas de la boca burtano con una vuelta a Sony con el terror y embra directo a la cara acudo sin las naras para no arrasar con tu vida de un bocao Bueno Bueno Hay un coro bacanísimo Hasta todo el mundo vestido de negro como hacía lo Daddy Yankee Él cantando en el medio Tiene los vainas de los guantes Él está puesto para pelea, para lo que sea Pero tenemos que entender también que puede traer Esa controversia Diferente O problema En este tema Solo contigo Es que le ha dicho como que solamente lo haría contigo No tiene que meterse ningún otro Tick toque, ni nada por el estilo Solo contigo, la vuelta es contigo Tú y yo, fe, tu fe, cara a cara El que busca y encuentra y me está buscando hace rato Va a perder lo poco que te queda a puerta de boca Pa' su cuerpo que se lo tire en la lona Tírale la comida al piso a ese perro Pa' que coma y si te metes con la coma Tu circo le pongo un punto y yo te la descargo Yo me encargo de ese asunto Que muchos se confunden porque he visto bien Conmigo ella moje y yo lo he visto Que muchos se confunden porque he visto bien En el sentido que queda dicho en el bloque Porque porque él viste bien Él no es ningún Cacuevaca Que el chamaquito Si tiene que quitarse la ropa De ejecutivo Y enganchársela de tigre Se tira pa' la calle Claro lo dijo Él viste fino Pero se quita la ropa De fina Y se engancha la de tigre Y se tira pa' la calle Atención Todos los tigre Esto no es canción De que pa' el tigre Esto es pa' ustedes Face to face El chamaquito no Coyo cotorra Vino de que se marcará Par de gente ahí Y yo sentí porque hablo claro Pa' que esté claro Le di en duro Alegio Yo no soy calentón Calentón es mi bloque Yo no soy calentón Calentón es mi bloque La vega Iron Team Reguero de tigre Ahí señores Ustedes lo van a ver En la video de reacción Dele pa' youtube Pa' mi cuenta de youtube Hoy de una vez de caco Porque esto va a estar picante Atención black En la promoción Ay Se prendió la vuelta El sofoco Tengo lo churi activo Pa' que te equivoques Tú no escribes loco Lo que ven Pa' que tú te lo que es lo que Te traje Te gusta si te activas Ahora te llaman bunny Por tu zanahoria Aquí Aquí él sí hizo una seña Bacanísima Cuando hizo Y se hizo así después Toma Escuchen un chín de nuevo De ese verso Espérate Pa' que tú te lo que es lo que Te traje Te gusta si te activas Ahora te llaman bunny Por tu zanahoria activa Mi cotorra está adictiva Toda mi gente selectiva Te preparan un camino Hacia mi planta radioactiva What's up? Mini espérate Vámonos a capela Pa' decirle Todo barra más Y ya Se lo va a decir a capela Ahora Se acabó el beat Vamos a ver Que es lo que Eso es pa' que usted Entienda Que el chamaquito Rapea Atención también Los raperos de la vega Que fácilmente Están en la cola Toma Y ven acá Vamos a medir Con corriente Se siente el kiss Y va a seguir hablando De mi procura Múdate de aquí Viejito Gordo Man a ti Y si te la repli Aguanta Cuál es que habla de ti Espérate Cuál es Dale un ching ahí Cuál es que habla de ti Espérate Se siente el kiss Y va a seguir hablando De mi procura Múdate de aquí Viejito Gordo Man a ti Y si te la repli Que mía Te la replica De mi La mima Se cansó De ti Mañema Es mentira Y se burló En la cara Elber Sánchez Yo mismo Digo Tú no eres de nadie Oye Y no lo cojas personal Que esto es Te lo digo yo Solo dice tú Solo contenido No lo cojas personal Que esto es Solo contenido Solo contenido Esto no es personal Pero te desemacaré Te quité toda la ropa Y toda la vaina Y te encubré Y te dije Todo lo que tenga que decirte Solo contenido Señores Solo contenido Así como te lo digo Al final Esta es la videonación De hermanito Elber Sánchez Relacionando al tema De Elber Sánchez Solo contigo No como a nadie Aquí no hay artista Esto es para los titokers Y para los dueños De la compañía Y todas las cosas Así que esperen esto A las 7 de la tarde Face to face to face Black en la promoción Tú eres mío No hay para nadie Bobo lo que hay Ay, 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 ay Que más feo No hay para nadie No hay para nadie No hay para nadie Gracias por ver el video.